El repunte de robo de carteras alerta a la policía, sobre todo en el centro y suroeste de Guayaquil. Un hombre fue detenido en las calles 34 y Pancho Segura, luego de ser sorprendido con 10 carteras en su poder. Aprovechan el descuido o el apuro de las mujeres que, además, deben caminar solas y en amplias avenidas. Según los videos de las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, los carteristas pululan en el centro. Quizás por eso, durante la madrugada de este jueves, en las calles 34 y Francisco Segura, alias Pepe Lucho, ya no tuvo para dónde coger. El cuchillo, la cartera de la víctima y, obviamente, una serie de carteras, aproximadamente unas 10 carteras más que el señor no tiene hasta la presente fecha cómo justificar. ¿Cómo me robaste? Los dos me robaron. Los dos me robaron. En la misma dirección donde este sujeto supuestamente asaltaba a las transeútes, dan fe del temor. Uno no puede salir porque hay tanta pandilla que a veces hasta uno regresa muerta. La seguridad tiene que hacerse respetar porque nosotras las mujeres necesitamos mucha seguridad. Creo que la inseguridad es de todos. Hombre, mujer, persona de la tercera edad, todos están inseguros y propensos a que le roben. En el distrito 9 de octubre, el incremento del delito se genera por una circunstancia particular. Se encierran en ese mundo del chat, de las llamadas telefónicas y olvidan en el sector donde se encuentran. Obviamente, dan una oportunidad al delincuente. Pero Pepe Lucho afirmaba que las carteras no eran sustraídas, tampoco estaban en venta. Otra era la historia detrás de los misterios mejores guardados. La mujer de él es una persona con el oficio más antiguo y por eso él mantiene esas evidencias en su casa. La inseguridad no solo se engrana por los sitios estigmatizados. La autoprotección no es un mito, informó Jorge Escobar.